Tengo los pies mojados de haber pisado la grasa de grieta en asfalto Por empeñarme en saltar estas románticas lunas mentales Mañana me caso con mi nacimiento Y prometo serme fiel ante este Dios túnel que habito Y por mi piel sagrada resucito que por fin tiene sentido estar tan viva y tan joven Que fuera de lugar están los inviernos que no me corresponden Y me quema tanto ese frío de pistola en el pecho Que tengo la sensación de haber pasado 90 equinoccios tomiendo techo de errores Cuando me dicen que soy un drama con patas, que todo está bien, que goce No saben que hace meses que mi abismo ya es inabarcable firmamento Porque la tristeza no es una niña ratito vestida de negro Son pensamientos barrocos como la luz de una vela Y mi único diagnóstico son todos iniciales de nuevos planetas Donde ya no me queda inteligencia Solo extrema, sensibilidad extrema Como nudo marino en el pecho Cualquier gota de agua que me salpica para mí es océano helado Como sentir en el costado aguja que me irbana Ahora que se pone de moda decir ser sensible Y yo grito hierro Si quienes lo somos nos camuflamos de ello para que no nos devoreis Joder Y por eso en este trozo inhóspito me quedo Con mi sistema nervioso eléctrico como condición vértebra Pero en este retiro yo ya no me retroalimento de odio Que mi única intención deambulando en este universo Es ser pasional dando bocaos en el aire Hasta hacer de esta tierra hostil rosa negra Que soledad es requium para que vengo de vuelta Ahora que abrazo el olor de humedades Catedral enorme sentir dar el paso correcto Defender mi integridad y mi existencia primero Que tengo apellido con clase pero cresta por dentro Y mi bucle que pesa es cárcel de palacio Que nunca vagueza Yo lo intento mil veces y caigo rodando Mastico peldaños y vuelvo a intentarlo Y he escrito sos en la orilla de esa playa desierta Donde ya con tres veranos Todos eran palabras de iglesia Colores violines eran sonidos turquesas Recuerdo el sabor del mar Eran chirriantes las piedras Brusismo marino ya de niña nocturna tormenta Que gritaba mil veces agua a mi madre siempre Y que no apagara la luz del pasillo nunca Como si ya me diera miedo A averiguar la oscuridad del futuro Y en el presente Autolesiones es otro desfaz altruista Yo ahora quiero subirme al veleta desnuda Y tirarme montañas Porque tengo un pie en cada estrella Y voy a saltar al vacío Pero no será ya mi pecho Será la letra apropiada Que agradezaron mi barco Mañana que nazco Mañana que nazco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!